Oye, lo que sí sabemos es que el gobierno quiere incluir en el sistema de salud pública la asistencia bucodental. Se quiere destinar los presupuestos a un fondo de 49 millones de euros. Quiero saludar a Óscar Castro Reino, el ex presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas. Muy buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, la noticia como lo han encajado a ustedes, a priori parece una buena noticia, ¿no? Hombre, es una cosa que llevamos demandando, pero desde hace años, porque es una cosa verdaderamente paradójica comparado con otros países de nuestro entorno, como puede ser Francia o Alemania, que la salud bucodental sea la hermana pobre de lo que es la sanidad española. Solo se cubre un 4% aproximadamente de las prestaciones y, por lo tanto, es necesario ampliar la cartera de servicios sin ninguna duda. Lo que pasa es que bien, haciendo una operación aritmética sencilla, 49 millones sobre casi 49 millones de españoles que somos, pues tocamos a un euro por español, año. O sea, que la verdad es que... ¿Qué vales son los números? Es que se lo iba a decir. Claro, es que el español ha hecho el cálculo y dicen ellos que incluir al dentista en el sistema, pues nos puede costar, según ese informe, unos 5.000 millones de euros. Tal vez esa cifra es más realista, ¿no? Por supuesto. O sea, teniendo en cuenta que más o menos la media de los españoles son unos 305 euros al año, el gasto que tiene el dentista, pues si le da esa cifra se acerque más y, sobre todo, para un inicio de lo que sería una plena salud bucodental para igualitaria y coherente y coheccionada para todos los españoles. Tenía el principio porque, Susana, nosotros tenemos que insistir siempre en la parte más débil de nuestra sociedad, que son niños, ancianos y discapacitados. Esos son los grandes olvidados y los que hay que comenzar con ellos porque teniendo niños sanos, tenemos adultos sanos. Si tenemos a los ancianos que, después de todo, muchas veces y con sus exiguas pensiones casi no tienen qué comer ni con qué comer. O sea, se encuentran con esa paradoja. Y luego los discapacitados que también hay mucho en el tema de salud bucodental son los grandes olvidados también porque no solo la carga que supone o el sobretrabajo que supone para esos tutores y los padres el tener una persona discapacitada, sino que tienen graves problemas de salud bucodental también. Señor Castro, no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que ahora las grandes desigualdades sociales, donde se notan más, es precisamente en las dentaduras, en las bocas. Y hay casos extremos. Pero yo no sé si ustedes... Sí, sí, perdón, Susana, perdón. No, no, que le iba a decir que también lo que dice el ministro es que esto ayudará a evitar cierres de algunas cadenas, digamos, dedicadas ahora mismo a la salida a los dentistas. No sé si usted está de acuerdo con esto. Bueno, vamos a ver, Susana. Lo que llevamos demandando también, y se han hecho eco, es que aquí se debe de legislar. Quien tiene el poder del boletín oficial del Estado y quienes son nuestros legisladores son los que ahora mismo nos están gobernando. Y por lo tanto, quien tiene ese boletín oficial del Estado tiene que legislar para, lo primero, para que los fondos buitres no solo entren en las viviendas, sino que también entren en la salud y que, por lo tanto, especulen con ello y de pronto desaparecen cadenas, como es el caso de Idental, que está en la Audiencia Nacional, o como ha sido el caso ahora de Dentis. Y, de pronto, el ministro de Consumo, que, paradójicamente, quien tiene que hablar en el tema de salud es el ministro de Sanidad, no el ministro de Consumo, pero sí es verdad que la boca puede ser un marcador del estatus social, pero también es, ¿qué le diría yo?, el coche oficial, o también lo marca un viaje a Bali de novios frente a otras personas que se tienen que ir a Benidorm. Bueno, la salud en general, no solo la bucodental, es un derecho de todos y, por lo tanto, hay que luchar por ello en todos los ámbitos y, sobre todo, impidiendo que se especule con ella. Pues, totalmente de acuerdo, señor Castro. Muchísimas gracias, Roda, por atendernos. Muchas gracias, Susana. Encantado. Igualmente. A mí la medida me parece muy buena, pero lo que me preocupa es el dinero para pagarla. Porque, claro, viendo los cálculos que ha hecho el gobierno, ya de entrada nos están engañando con las cifras. Sí, en torno a 5.000 millones. Ahora dicen 49 millones, pero es que el propio presidente del Colegio General de Dentistas te dice esto que valdría a un euro por español y no salen las cuentas. Otra vez has traído a una persona que expuesta muy bien las cosas y se le entiende. Claro. ¿Qué te parece el casting que hemos hecho hoy de entrevistado? Y son todos magníficos, ¿eh? No, se creen que a Paco Rosel no le habrán gustado mucho, pero vamos, a mí no. A mí me ha gustado todo. No, pero es más, no solamente me ha gustado, sino que tú te has permitido descubrir a alguien que yo conocía ya de hace tiempo. Es el portavoz de la asociación. Tú y el sentido del humor. Francisco de Vinínez. Se está escuchando. Por tanto, querido Chema, en ese tema tampoco. No, ahora que abrir el debate de incorporar en lo posible la salud bucodental a las prestaciones sanitarias, claro, pues me parece interesantísimo. Porque es verdad que son caras, es verdad que el acceso a ellas es básicamente de quien se lo puede permitir y es verdad que ahí hay un factor de desigualdad. Ahora, ¿cómo hacerlo frente? Bueno, pues es un tema complicado, te digo, porque la valoración es muy complicada y efectivamente la boca nos afecta a todo el cuerpo. Si tú tienes mal la boca tienes un problema de salud. Bueno, pues habrá que empezar con los que menos tienen. De alguna manera el Estado tiene que ayudar a los que menos tienen y emocionalmente. Lo ha mencionado, aquí salta el problema de las clínicas bucodentales cada vez que hay un escándalo y luego cuando escuchas... De fondo es buitre, de toda la razón. Es que el drama luego cuando se entrevista... Hay gente que se ha quedado con nada, con la boca, medio hacer, que había adelantado el dinero. Sí, que había adelantado el dinero, que lo que ha hecho ha sido firmar un préstamo sin ninguna contraprestación. Bueno, aparte de insistir que con todos los invitados estoy profundamente de acuerdo, salvo con Chema, con todos los demás, me parece perfecto. No, pues yo estoy encantado con Chema de verlo. Por tanto, ahí no hay ninguna duda al respecto, pero ironías y bromas al parte, vamos a ver, yo creo que es el derecho a la salud bucodentales, un derecho básico fundamental, que debe ser atendido. Pero claro, debe ser atendido desde una cierta sostenibilidad, saber cuánto cuesta y de lo que estamos hablando, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, que tanto las personas, los niños como los mayores, que prácticamente se gastan gran parte de su pensión o gran parte de sus ahorros en esa atención bucodentales, pues tiene que ser atendida y por la seguridad social, evidentemente. Pero claro, luego al final todo es cuestión de dinero y a lo mejor hay que reducir determinados ministerios, determinados departamentos y destinarlo realmente a lo que la gente necesita, a las cosas.